Vamos a escuchar la palabra del Señor y la verdad que a mí me encanta al pastor Leandro escucharlo, me encanta. Si le pongo atención a todas las cosas, cuando él predica le pongo un poquito más, porque tiene cada mensaje, Dios lo usa de una manera polifacético, hace un montón de cosas. Y todas las hace bien. Tiene una hija hermosa que hoy no está con nosotros, está descansando, una mujer maravillosa. Nancy, ponete de pie, por favor, dale. Que te queremos. Dale, bienvenida. Gloria a Dios. Pastor, le damos un aplauso al Señor. Muchos lo conocen, otros no. Aguárdenme un segundito que voy a hacer algo de una preproducción. Muy bien. Qué bendición para mí poder estar acá en este lugar junto con mi esposa. La verdad que, como siempre les digo, para mí es mi segunda casa. Amo venir acá, amo a todos los miembros del Centro Cristiano Amanecer Moreno. Y en el día de hoy voy a hacer un aviso, antes de empezar con el mensaje, sobre todo al pastor Zavala, porque no me va a invitar más o no. Te prometo que tiene sentido con la prédica. No te horroricen o no le digas a Pablo, cortale el micrófono a Leandro, porque te prometo que tiene algo que ver con el mensaje. Vamos a orar, antes de empezar este momento. Gracias, papá, te damos por esta mañana, por este nuevo domingo, donde podemos estar juntos delante de tu presencia, rindiéndote la primicia de nuestra semana delante tuyo, Señor. Entregándote lo mejor que tenemos, entregándote nuestro tiempo. Aquello que no podemos recuperar, este tiempo te lo dedicamos a vos. Señor, en este momento disponemos nuestro espíritu para que sea tu palabra la que impacte en cada una de las vidas de los que estamos en este lugar, en primer lugar en mi vida. Y yo me pongo delante de tu presencia para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra impartida por el Espíritu Santo y no sea palabra de conocimiento humano. Señor, te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. A todos mis mensajes yo les pongo un título y el de hoy se llama Conga, 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 cortá con la milonga. Saben que durante el mes de enero yo no trabajo y en las vacaciones uno viaja, va a pasear una plaza, va a recorrer diferentes lugares y a mí me gusta hacerlo todo con música. Y escucho una playlist, obviamente escucho música cristiana como corresponde a lo que más escucho, pero hay una playlist que se llama Top 50 Argentina, que está en los temas que se están escuchando en este momento en Argentina. Y como a mí me gusta, o sea, ya tengo 37, ya estoy casi cuarentón, pero me gusta saber qué es la música de moda. Y siempre la vamos escuchando, la playlist, y entre trap, entre música urbana, entre raperos, un día voy escuchando y escucho una canción. Un cuarteto. ¿Cuántos les gusta el cuarteto? Bien, bien, yo quiero que todos seamos sinceros acá. Y entre ese cuarteto era de un grupo que se llama La Conga. Y se llama Universo Paralelo. No sé si la escucharon la canción, estuvo muy de moda durante todo el verano. Y yo iba manejando y dije, wow, che, mirá, todo música urbana, todo trap, todo música media electrónica y de repente esta música. Y le empecé a prestar atención. ¿Y saben qué me pasó? Se me pegó. Pero se me pegó a nivel que no la podía dejar de cantar. Y que estaba por ahí lavándome los dientes y me daba, eres el central. No, listo, me iba. Después me iba a desayunar y mientras me preparaba el mate, Universo Paralelo. Iba al culto y mientras estaba yendo al culto estaba, Obligua, no. Y te movía, ¿viste? Y decía, no me la puedo sacar de la cabeza. Mi hija. Me decía, papá, cortala con esa canción. Porque me subía al auto y la ponía. Se me había pegado. Y entonces dije, esto, quiero saber qué me está pasando por mi cabeza. Y googleé. Y resulta que se llama pensamiento recurrente. La psicología describe lo que me pasó con esa canción. Con el nombre de pensamiento recurrente. ¿Qué es un pensamiento recurrente? Lo voy a leer porque como no soy psicólogo me lo escribí. Es un pensamiento que no podés eliminar de tu mente y que deseás evitar. Es un pensamiento que te hace sentir frustrado por repetirlo una y otra vez. Puede ser un pensamiento obsesivo, una idea, una preocupación, una canción, un concepto. Te angustia y te pone nervioso porque parece que no se te va a ir nunca. No sé si les pasa eso. Que a veces te des un pensamiento y decís, no se me va a ir nunca de la cabeza. ¿Cómo hago para sacarme esto de la cabeza? Y cuando crees que estás a salvo del pensamiento, el pensamiento regresa. Y sabes que seguí buscando. Dice que la única forma de reemplazar ese pensamiento es con que se te meta otro pensamiento en la cabeza. Porque si vos le das a tu mente la orden de que deje de pensar en ese pensamiento, es algo contradictorio. Porque la mente tiene que pensar en ese pensamiento para eliminar ese pensamiento y seguís pensando en ese pensamiento. Y por eso yo estaba con la milonga esa en la cabeza. Y que no podía dejar de cantarla. Y que no podía dejar de pensarla. Y que me puse a investigar. Y vi que era Nahuel Penis y me enganché con el video en YouTube. Y estaba semanas, habrán sido dos semanas, que mi vida giró en torno al universo paralelo de la conga. Así tan grave como suena. Te prometo que tiene algo que ver con la palabra de Dios, Carlitos. Entonces empecé a pensar si en la vida tenemos otro tipo de pensamientos recurrentes. Otros pensamientos que marcan nuestras decisiones. Y sabés que mientras estaba pasando este proceso de la conga, yo trabajo en una escuela cristiana y vino a darnos una palabra el viernes antes que empiecen las clases, quien había sido la directora de la escuela cuando se fundó. Y me encantó, porque al finalizar la charla dijo, y les quiero dejar una frase. Lo que domina tu pensamiento, domina tus decisiones. Y dije, wow. Lo que domina tu pensamiento, domina tus decisiones. Y le puso más peso a lo que yo venía pasando. Porque digo, ¿qué está dominando mis pensamientos? Y ahora salgamos de la canción de la conga. ¿Qué está dominando tus pensamientos? ¿Qué te pasa por la cabeza esos segundos antes de dormirte? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te levantás a la mañana y tenés que enfrentar un nuevo día? Por ahí el sábado y el domingo la pasás bien. Pero, ¿qué pasa hoy a la tarde, el domingo a la noche, cuando decís, uff, una semana nueva? ¿Qué te domina? ¿Qué domina tus decisiones? ¿Qué pensamiento recurrente? ¿Qué ideas intrusivas tenés adentro tuyo? Que van a determinar tu éxito durante esta semana. Entonces, empecé a pensar, ¿qué cosas pueden estar dominando nuestra mente? Y ahora sí te pido que me acompañes a la palabra de Dios. A Génesis 18, 1. Porque el primer pensamiento recurrente que podemos llegar a tener como cristianos pentecostales. Porque si algo que somos es cristianos pentecostales. Y damos, y oramos, y hoy cuando empezó el pastor, yo decía, esta es la iglesia que a mí me gusta, sígalo. O gritando, intercediendo, esa es la iglesia. Pero a veces, aún en nuestra intercesión, aún en nuestra alabanza, podemos tener el pensamiento recurrente de dudar de Dios y de su poder. ¿Te pasó alguna vez de dudar de Dios y de su poder? A mí me ha pasado, muchas veces. Y sabes que, lo que vamos a leer ahora, es acerca de una mujer, a quien Dios le había dicho a su esposo que iban a tener hijos. Y ya estaban grandes, ya tenían ochenta y pico. Y en el afán de poder cumplir con la palabra de Dios, esta mujer entregó a su marido, a la criada, a la mujer que trabajaba en su casa, para que pueda tener un hijo. Porque era obvio que no iban a poder tener hijos. Debería haber sido un error de Dios la palabra que le dieron. Y en este contexto, es que Dios permite que quede registrado esta palabra en la Biblia. Vamos a dar lectura bajo la guía del Espíritu Santo. Génesis 18.1 Dice, Y el becerro que se había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, Aquí, en la tienda. Entonces dijo, De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió. ¿Qué dice? Se rió. Pues Sara entre sí, diciendo, Después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿Será cierto que he de dar a la luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, No me reí, porque tuvo miedo. Y él no dijo, No es así, sino que te has reído. ¿Sabés qué? Durante el mes de enero, aparte de escuchar la conga, también estuve leyendo Génesis, para poner un poco de la Biblia y el calefón. Y encontré que en Génesis, hubo tres preguntas que Dios le hizo al hombre, antes de este momento. La primera pregunta se la hace Dios a Adán, en el jardín del Edén, y le dice, ¿Dónde estás, Adán? Es la primera pregunta registrada en la Biblia, de Dios al hombre. La segunda pregunta que le hace Dios, también a Adán, es, ¿Quién te dijo que estás desnudo? Después de que Abraham había comido el fruto del árbol. La tercera pregunta que hace Dios a algún hombre, es, ¿Dónde está tu hermano? Y se la hace a Caín, luego de que Caín había matado a Abel. Y esta es la cuarta pregunta registrada de Dios, a un hombre, en la Biblia. Y es, ¿De qué se ríe Sara? Dios le pregunta a Abraham, ¿De qué se ríe Sara? Y me empiezo a pensar, Goliat se rió de David, antes de empezar la batalla. Porque era imposible, que un nene chiquitito, derrota a un gigante. Y es más, si me pongo futbolero, me acuerdo allá en el año 2004, Boca jugaba una final de la Copa Libertadores, con un equipo recién ascendido de Colombia, que se llamaba Once Caldas. Ni nombre de equipo de fútbol tenía. Y me acuerdo que los hinchas de Bogues dijimos, ya está, salimos campeones. No salimos campeones. Perdimos, por penales. Y pateamos todos los penales a las nubes. Horrible. Y en este caso, es Sara, riéndose, de lo que Dios acababa de decir. Pero Sara no se reía. Sin fundamento. ¿Y es lo que le dice? Le dice, escúchame, tengo más de 90. Dice, me cesó la costumbre de las mujeres. Es decir que ya, Sara no se indisponía más. No ovulaba más. Y aparte dice, no tengo deleite con mi señor ya viejo. Es lo que dice la palabra de Dios. No estoy agregando ni quitando ninguna coma. Es imposible. Lo que estaba haciendo Sara es dándole a Dios una clase de biología. Dice, mira Dios, yo te explico. De la semillita. Y era imposible. Por eso se reía. Por eso se reía Sara. Porque era imposible que algo suceda que ella pueda dar a Dios un hijo si no tenía ni siquiera en su cuerpo los óvulos suficientes para poder engendrar un hijo. Lo que me gusta es que desde la perspectiva humana Sara tenía razón. Pero desde la perspectiva divina lo que Dios estaba haciendo era dando una promesa. Desde la perspectiva divina Dios veía una obra terminada. Entonces, yo entiendo que muchas veces nos cuesta confiar en las cosas de Dios. Mira, siempre cuento el mismo testimonio. Yo, cuando tenía 17, 18 años estaba medio rebeldón y me había peleado fuerte pero a muerte. ¿Le pasó que te peleaste a muerte con alguien? Bueno, porque yo me había peleado con la hija del pastor. Entonces, con Laura de Napoli. ¿Alguien la conoce? Laura de Napoli y la hija del pastor Omar y de la pastora Luisa. Me había peleado a muerte. Pero sin embargo venía, tocaba el piano, estaba en el ministerio de alabanza y un día viene un profeta. ¿Sí? Y nos hace poner a todos los que estábamos en el ministerio de danza. Sí, yo estaba en el ministerio de danza. Era flaquito, te juro. Estábamos todos en ronda así y el profeta en el medio y estaba Laura por ahí y yo estaba así como atrás. Porque había hecho un círculo de las mujeres y un círculo de varones. Y yo estaba justo atrás de Laura. Y el profeta empieza a decir porque veo que va a haber un ministerio de jóvenes y vas a estar vos y la señala Laura y él va a empezar a trabajar con vos. Yo con Laura no le puedo hablar sin tener un pensamiento recurrente. Lo pensé por adentro. Está loco Dios. Yo me reí de Dios. Yo me reí de Dios. No habrán pasado años que Dios no solo sanó la relación sino que se restauró el ministerio de jóvenes empezando con Laura, conmigo y después cuando Laura viajó a Estados Unidos empezamos a trabajar con mi esposa y el Señor hizo una obra hermosa con los jóvenes de la iglesia. Pero en ese momento, en esa oración, en ese lugar mi reacción fue porque era imposible. Entonces, ¿cuántas veces cuando escuchás que el pastor Zavala sube acá arriba o cualquier persona que esté llevando una palabra te dice que tu familia va a ser salva vos decís que tu situación puede cambiar vos decís porque desde la vista humana sabés que es imposible. Y me gusta Sara porque después actúa y le dice yo no me reí, ¿eh? A los maridos, ¿no les pasa eso? Y Dios se lo discute. Dice, sí, te reíste, le dice Dios. Dice, no, no me reí, sí, te reíste. Y me gusta porque Dios le gana la discusión a una mujer. Es un montón eso. A mí no me pasó nunca en 13 años de casado. porque cuando Dios tiene planes y proyectos con tu vida y con la vida de la gente que tenés alrededor no tenés que desconfiar del poder de Dios. Simplemente escuchá su voz y escuchá su dirección porque lo que le faltaba a Sara era fe. Y mirá lo que dice Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tenés que hacer? Buscar con determinación estar con Dios. Quizás nos reímos de Dios porque no se mueve de acuerdo a mis demandas. Yo siempre hago la misma pregunta. quiero que levanten la mano quienes quisieran tener una mansión de lujo gigante grande con pileta con estacionamiento para tres autos y dos autos cero kilómetros uno para vos uno para tu esposa en su casa. ¿Quién quisiera tener eso? Hoy. Y yo digo el señor ¿Quién tiene la plata para pagar arba de esa hoy? Ay, quiero un cero kilómetro Ok, ¿sabés cuánto está la patente un cero kilómetro? Porque Dios se mueve de acuerdo a sus tiempos no a tus demandas. Él es un Dios que sabe sabe cómo va a obrar la bendición en tu vida y la voluntad de Dios es buena agradable perfecta y no añade tristeza ¿Cómo va a darte eso que demandás ahora en este momento si no tenés lo suficiente para poder albergarlo? Por algo cuando multiplica el aceite de la viuda cuando se acaban las vasijas se acabó el aceite porque no iba a derramar su bendición sobre la tierra Dios no va a derramar tu bendición y que vos te vienes a traer un problema Dios se mueve de acuerdo a sus tiempos no a tu demanda porque Sara le podría haber dicho pero ¿por qué no me lo dijiste a los 40 a los 35 cuando tenía mi costumbre femenina cuando tenía deleite porque Dios se mueve de acuerdo a sus tiempos quizás me río de Dios porque Dios no se mueve de acuerdo a mis expectativas o porque quizás Dios no se mueve de acuerdo a sus tiempos hay veces que no vamos a entender los tiempos de Dios y yo me pregunto siempre ¿qué habrá pasado por la cabeza de José el marido de María? siempre me lo pregunto ¿qué habrá sentido José el marido de María? que su revelación de que iba a nacer Jesús la tuvo a través de un sueño si no era el tiempo de que María esté embarazada y la única revelación que tuvo fue a través de un sueño yo diría comí mondongo de más viste cuando comes mucho que tenés sueños raros a la noche y sabes que es lo peor de José que se murió sin saber si verdaderamente Jesús era el hijo de Dios porque se murió antes del ministerio de Jesús pero sin embargo está revelado en la Biblia que José trabajó y educó y estuvo al lado de Jesús como un padre toda su vida aunque no pudo ver la obra terminada ¿sos capaz de creer lo que Dios va a hacer en tu vida en tu familia en tu alrededor aunque vos no puedas ver la obra? ¿sos capaz de trabajar y poner las manos en el arado de lo que Dios va a hacer en la iglesia aún después de que vos estés en este lugar en tu familia aún después de que vos estés en esta tierra porque la palabra de Dios es una promesa y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y si el dijo algo cree en su poder porque si el lo dice el lo va a cumplir el segundo pensamiento recurrente que puedo tener es que pienso de los demás que opinan del pastor Carlos que opinan delito con esa barba ya les conté una vez que mi mamá una vez vine acá y prediqué que mi mamá decía con ese aspecto porque no le gustaba mi barba perdí el colectivo con ese aspecto decía mi mamá porque muchas veces en la vida voy a utilizar un lenguaje más careteamos situaciones y careteamos opiniones acerca de los demás y decimos no a mi Nancy me cae de 20 pero por adentro quizás tengo rencores quizás tengo envidias quizás la juzgo constantemente porque hace las cosas de una manera que yo no la haría y quizás tengo razón en todo lo que estoy opinando sintiendo y diciendo pero que me manda a que yo tenga ese pensamiento recurrente acerca de esa persona alguna vez escuchaste en el antiguo testamento o leíste en el antiguo testamento que se mencione la ciudad de Nazaret no existe no hay mención desde Génesis hasta Malaquías de la ciudad de Nazaret porque era una ciudad fea era una ciudad donde había prostitución una ciudad donde había trabajos poco deseables donde la gente vivía verdaderamente fuera de los planes de Dios y resulta que a Dios se le ocurre utilizar a María para que nazca el Señor Jesús y resulta que a Dios se le ocurre que cuando estaban embarazadas yendo para un censo María tenga trabajo de parto y dé a luz en un pesebre y resulta que a Herodes se le ocurre perseguir y matar niños y resulta que a María y José se les ocurre ir a vivir a Egipto dos años porque para ellos Egipto seguía siendo un significado de esclavitud para los judíos y resulta que después de dos años a María y a José se les ocurre conseguir un departamentito no sé porque no está escrito en la Biblia ir a vivir a Nazaret a ese lugar feo y resulta que 30 años después Jesús empieza su ministerio y que la gente lo reconoce y le dice ese no es Jesús en Nazareno y dice su palabra que la gente decía nada bueno puede venir de Nazaret nada bueno porque la gente tenía ese pensamiento recurrente y a veces nos pasa a nosotros por ahí conocemos alguna familia que no está de acuerdo a nuestras convicciones y no queremos que nuestros hijos se junten con esa familia y no queremos y si se acercan a nosotros los repelemos porque ¿viste de donde viene? es de los González vos sabés lo que se habla de los González entonces yo quiero que en este caso tengamos la mirada que tuvo Jesús así que te pido que me acompañes uno de mis pasajes favoritos de la Biblia que es Juan 8 Juan capítulo 8 y vamos a dar lectura bajo la guía del Espíritu Santo y dice y Jesús tú pues ¿qué dices? más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más cuento un chiste siempre después de este versículo que es un chiste católico que dice que cuando Jesús dice que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra viene una doquina así tremendo volando y le parte la cabeza a la mujer y que Jesús la mira a la mamá y le dice mamá controlate porque dice que la Virgen María era libre de pecado chiste malísimo pero siempre lo cuento porque pero me encanta un montón la escena de Jesús porque Jesús estaba por ahí como estoy yo ahora en el templo en la puerta del templo compartiendo un mensaje y por la puerta entra y dice maestro esta mujer fue sorprendida en adulterio y me encanta como los ignoró Jesús dice que se inclinó y empezó a escribir en el suelo mi duda es que habrá escrito siempre que leo este orillo que habrá escrito habrá hecho un dibujito no sé que habrá hecho pero dice que pero Jesús la encontramos justo estaba con las manos en la y como le insistían dice que Jesús le dijo ok el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y no se los quedó mirando con tono acusar como diciendo yo sé que vos tenés pecado yo sé que vos tenés pecado no dice que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y dice la Biblia que lo que hizo Jesús fue de vuelta a inclinarse a seguir escribiendo en el piso y escribía y dice su palabra que uno a uno se fueron yendo y que en un momento se levantó y que estaba solamente la mujer y él y le dice mujer donde están los que te acusaban a mi lo que me llama la atención también es que ni los discípulos dice la Biblia que estaban hasta los discípulos se fueron quedaron solo la mujer y Jesús entonces yo empecé a pensar que tuvo la mirada de Jesús hacia la mujer pecadora y el pensamiento que pasó por Jesús hacia la mujer adúltera no estaba basado en su inocencia porque dice su palabra que había sido sorprendida o sea que la mujer no era inocente la mujer había cometido adulterio ¿no te pasa que a veces te sentís que Dios te descubre te sorprende en el medio de tu error? una foto multa por ejemplo ¿a cuánto le llevo una foto multa del auto? yo tengo una en un semáforo ahí encima cerca de mi casa y fui sorprendido en el momento no hay forma porque justo mi auto le había puesto el porta equipaje era mi auto mi porta equipaje mi patente y la mugre de mi auto porque la conozco porque no lavo mi auto porque amo mi tierra pero estoy sorprendida y a veces creemos que el otro es culpable de algo porque sabemos que fue sorprendido y como cristianos lo primero que hacemos es agarrar la espada no los apedreamos pero tenemos la espada de juzgar y como el pastor sabe lo que hizo ¿te acordás? en el 2003 y seguimos con la espada acusando a todas las demás personas porque mi pensamiento recurrente se quedó en cuando mi hermano había tenido una caída el pensamiento recurrente de Jesús sobre la mujer adulto no estaba basado en la severidad y en lo profundo de su error la mujer había cometido un pecado que simbolizaba la muerte era apedrear era algo gravísimo entonces por ahí si alguien se manda una macana livianita ok no decimos nada pero si vos viste la que se mandó ¿cómo va a volver a la iglesia la que se mandó? no que se queda afuera afuera está mejor no el pensamiento de Jesús no estuvo en la severidad del acto el pensamiento de Jesús era lo único que interfería entre la vida y la muerte de Jesús si no hubiese estado Jesús y los fariseos no lo hubiesen utilizado para hacerle pisar el palito a Jesús y que caiga delante de la gente esa mujer hubiese tenido un destino de muerte pero ¿qué cambió entre la vida y la muerte de la mujer? lo que Jesús pensó de ella y a veces nosotros el pensamiento que tenemos hacia el otro es de aborrecer de odiar de pensar mal siempre todo lo que haga Nancy va a estar mal todo porque ella hace las cosas mal yo en mi mente la tengo a Nancy muerta porque dice la palabra que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y si sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en Dios el pensamiento de Jesús la hizo intervenir a su favor ayer teníamos reunión de jóvenes en la iglesia y se predicó sobre el bullying para los chicos de la escuela y Fede el líder de jóvenes de la iglesia decía puede ser que vos no hagas bullying y que vos no trates mal a nadie pero también puede ser que estés pasivo y no intervengas en favor de tu hermano cuando fue la última vez que interveniste en favor de alguien que está pasando un momento difícil el pensamiento de Jesús demostró que no la condenaba y el pensamiento de Jesús sobre la mujer demostró que tampoco apoyaba su pecado sino que la aconsejó y la promovió y la alentó a que en su vida haya un cambio entonces hasta ahora damos dos tipos de pensamientos recurrentes cuando creo que Dios no tiene poder para hacer algo cuando pienso mal de mi hermano en vez de ayudarlo de promoverlo de disipularlo de tener un corazón pastoral sabes que no es necesario tener ser el pastor Carlos o la pastora Dora para tener un corazón pastoral un corazón pastoral es aquel que se acerca al necesitado como una oveja y la ayuda a salir de ese momento te imaginas si sos un pastor y está esa oveja rebelde que se va siempre del rebaño hoy lo cantábamos Jesús es ese pastor que deja a las 99 y va a buscar a la herida no dice eh mirá si es re rebelde que se vaya y que se caiga rodando de la montaña no Jesús busca abrazar a la oveja y volverla a llevar delante de su pastor y por último quizás el pensamiento recurrente no es que dudo del poder de Dios sino que dudo de que yo no tengo nada para hacer me acuerdo había una película muy vieja que se llamaba corazón de caballero no se si la vieron era de esos que van con caballos y los palos gigantes que corren así y se dan tru así se tiran y había un chico que era pobre y que se disfrazó del 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 caballero que era su jefe digamos porque se había muerto y lo reemplazó en todos lados y ahí uno malo en la película que decía fuiste medido fuiste pesado y te encontramos insuficiente y a veces pensamos que delante de la presencia de Dios Dios nos mide Dios nos pesa y somos insuficientes para cumplir lo que Él derramó sobre nosotros y si alguna vez pensás que no das la talla para la que Dios preparó por vos si alguna vez pensás que ni siquiera tenés el privilegio de poder ser decir soy hijo de Dios si alguna vez entraste en una crisis de identidad espiritual yo te voy a dar una receta y te pido que la tengas y esa receta la vamos a leer ahora Efesios 1 buscá Efesios 1 del 3 al 14 pero si alguna vez entras en una crisis de identidad te recomiendo que tengas a mano Efesios 1 y 2 porque es la carta fundacional de tu vida espiritual en mi Biblia dice de título bendiciones espirituales en Cristo y dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él a sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria ¿cuántos dicen amén? amén muchas palabras si tuviese acá el sticker de Whatsapp pondría que dice mucho texto aquí no tiene que dice mucho texto ¿querés que te resuma lo que acabamos de leer? lo que acabamos de leer es tu identidad es tu ADN es tu NI porque dice que nosotros al ser comprados por Cristo somos bendecidos somos elegidos somos adoptados somos redimidos perdonados sellados salvados amados salvos y somos hijos de Dios ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ¿sabés lo que pasa? que cuesta entender quiénes somos el jueves viniendo de la escuela con Martu veníamos me agarró un viejas y me puse a escuchar un CD de Marcos Witt súper viejo enciendo una luz se llamaba en un momento Marcos Witt hace como una teatralización de una guerra espiritual y dice que Jesús venció dice y Martu que estaba escuchando dice ¿qué significa que Jesús venció? que está vencido como el jamón como el no mamita y cuando llegamos a casa con Nancy le hicimos como un dibujito y le expliqué que Jesús era el hijo de Dios que era parte de la Trinidad que había nacido que Dios lo había enviado a la tierra y que en la tierra cuando estaba en la tierra le dibujé una cruz y le puse el nombre de toda la familia y en la cruz está el nombre tuyo el mío el de mamá el de la abuela el de tu primo el de todos porque todos nuestros pecados los cargó Jesús en la cruz del Calvario y murió y fue hacia el infierno y derrotó a Satanás y volvió a renacer y yo decía hasta que no lo repasás no entendés el sentido de por qué hizo eso Jesús si no es por amor y se me pone la piel de gallina cuando lo digo estando a la diestra del Padre siendo el Hijo siendo uno de los elementos de la Trinidad tuvo forma antropomórfica se convirtió en hombre para sufrir los padecimientos por vos por mí para hacernos esto bendecidos elegidos cuando no te sientas parte de algo se ve que Jesús te eligió y te adoptó y te hizo propio y te redimió es decir que pasó por alto tus errores y los perdonó y te selló con el Espíritu Santo y te hizo salvo y te hizo amado ¿sabes por qué? porque sos hijo e hija de Dios y por años escuché desde los púlpitos decir que nada malo nos podía pasar porque éramos hijos de Dios y eso es un pensamiento antibíblico porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones es decir que el problema que estás pasando Dios sabe que lo estás pasando que ese pecado con el que estás luchando hace años Él lo conoce que esa necesidad que tenés Él la conoce pero no temas porque Él venció al mundo Él venció al mundo y por qué puse estas cosas en ese orden por qué puse que a veces tenemos ese pensamiento recurrente de dudar del poder de Dios de dudar de los demás y de dudar de nosotros mismos porque es el orden que Dios puso en su Biblia dice que Jesús en Mateo 22 dijo le preguntaban ¿cuáles son los mandamientos? y Jesús le respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos mandamientos depende toda la ley de los profetas si yo no tengo sana mi identidad en Dios nunca voy a poder amar a mi prójimo si yo verdaderamente no creo en aquel que venció por mí nunca voy a poder amarme a mi mismo porque si yo no entiendo que fui comprado y hoy lo recordamos a precio de sangre hoy el pastor lo dijo hay un nuevo pacto que obra a tu favor hay un nuevo pacto que te da identidad hay un lugar espiritual donde pones tu dedo y tu huella dice que sos su hijo y dice primera de Juan 5 de 4 al 5 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence el mundo sino aquel que cree en el hijo de Dios y antes de terminar cuando empecé dije cortá con la milonga y también dije la frase que dijo la directora de la escuela lo que domina tus pensamientos domina tus decisiones Filipenses 4 8 dice por todo lo demás hermanos todo lo verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que des buen nombre y si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad pero quiero que te vayas hoy domingo recordando que sos hijo de Dios que sos bendecido adoptado redimido y que en el nacen todas las cosas y que el tiene pensamientos de bien para con vos porque somos sus hijos yo no puedo no puedo por más que me esfuerce y lo intente nunca voy a poder tener un mal pensamiento por mi hija me voy a desvivir por protegerla por enseñarle por educarla aunque ella se enoje aunque ella me plantee cosas que según ella tiene razón yo como papá me voy a desvivir por ella y aquel que toca a mi hija me toca a mi y Martú lo tiene bien claro Martú sabe que si se meten con ella y no quiere que yo me enoje con el que se metió con ella no me lo cuenta porque el que toca a mi hija me toca a mi y yo soy un hombre con fallas miles de fallas cuanto más nuestro papá que está en los cielos va a tener pensamientos de bien de vos así que te pido que cierres tus ojos en este momento y que digas un momento en tu intimidad reconocer nuevamente a Dios como tu papá Leandro tengo 40 años de iglesia que bueno que es seguir diciendo que Dios es tu papá quizás te cuesta entender lo que es un padre porque quizás tu experiencia con tu papá en la tierra no fue de las mejores quizás nuestros papás por ser papás de otra generación no sabían cómo expresar el amor pero créeme que el papá que está en los cielos es ese papá que te abraza que te da su amor como dice su palabra es ese papá padre ese papá querido que te mira con ojos y amor y que reconoce y que te llamó y que puso una palabra en vos y que te predestinó y que nosotros como está cantando Carlitos tenemos que entender que somos lo que papá dice que somos lo que papá dice que somos aunque no me sienta amado él dice sos amado aunque te sienta que no estás teniendo la bendición que esperabas sos bendecido aunque pienses que tu pecado es más grande que lo que Dios puede perdonar él te dice sos perdonado agradecele a papá por su amor ese amor que abraza ese amor que protege ese amor que corrige ese amor que a veces nos reta pero lo hace por amor porque él tiene pensamientos de bien y quiere que vos pienses en lo bueno en lo agradable en lo perfecto en lo digno de alabanza él quiere que tu pensamiento recurrente sea todo pasado a través de tu identidad en él que no dudes de su poder que no dudes de la gente de alrededor sino que lleves su amor a la gente de tu alrededor y que te identifiques vos como ese hijo de Dios porque sos lo que Dios dice que sos porque sos lo que Dios dice que sos padre te alabamos y te adoramos y te agradecemos por esta mañana te agradecemos porque no en vano vino este mensaje en un día de Santa Cena donde podemos reconocer delante de tu presencia la importancia y el sello que hubo en nuestra vida a través de tu muerte en la Cruz del Calvario porque esa muerte nos dio identidad esa muerte nos dio un sello que nos hace caminar por la vida sabiendo que vayamos donde vayamos somos tus hijos Señor te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén ponete de pie iglesia y cantemos un poquito esta canción Hijo de Dios si lo soy en tu casa Dios Hijo de Dios si lo soy Libre soy en el libre en verdad soy hijo de Dios si lo soy Libre soy en el libre en verdad soy soy hijo de Dios si lo soy oh soy quien dices que soy escogido perdonado yo sé quien dices que soy vas conmigo a mi lado yo sé quien dices que soy escogido perdonado yo sé quien dices que soy vas conmigo a mi lado yo sé quien dices que soy yo sé quien dices que soy amado Dios te damos gracias Señor en esta mañana por esta palabra Señor que ha venido a nuestra vida gracias Señor por amarnos tanto gracias Señor por siempre recordarnos que somos tus hijos que somos tu tesoro gracias Señor te damos en esta mañana porque nos vamos con una palabra preciosa sobre nuestras vidas gracias Señor por bendecirnos gracias por amarnos pero Señor queremos pedirte ahora retiarnos de este lugar que tu paz tu bendición nos siga acompañando Señor lo que resta de este día y dejamos todo en tus manos Señor cada cosa Señor nuestros pensamientos nuestras emociones nuestras dolencias todo Señor lo dejamos ahí para que tu Señor nos des la victoria de cada una de esas cosas Señor que estamos batallando todos los días Señor gracias por todo te damos a ti la gloria y la honra en el bendito nombre de Jesús amén y amén que el Señor los bendiga gracias por estar con nosotros los esperamos el jueves siete y media de la tarde también para compartir otra reunión más y que disfruten de este día bendiciones A la tarde no te dua tus moeduges sin y el注 en częlaşa cu 거의 hacer dos v plant unter